Soy Laura Puente, hoy por Idaña Chirinos, y es un gusto acompañarlos a esta hora. Uno de los políticos hispanos de más alto perfil en el Congreso de Estados Unidos fue imputado el miércoles por el Departamento de Justicia por corrupción. Se trata de Bob Menéndez, senador demócrata por el estado de Nueva Jersey. El legislador deberá responder por 14 cargos en su contra. Entre ellos, soborno, conspiración y falso testimonio. El senador demócrata Robert Bob Menéndez, de 61 años, reconocido por ser uno de los legisladores más activos en la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica y quien se desempeñó como presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, fue imputado oficialmente por el Departamento de Justicia. Menéndez está acusado por un cargo de conspiración, un cargo por falso testimonio, un cargo por violación a la ley de viajes, ocho cargos por soborno y tres cargos de fraude. El congresista demócrata habría utilizado su influencia política en el Senado para favorecer los intereses comerciales del oftalmólogo dominicano Salomón Melgen, acusado de sobrefacturación al programa Medicare del gobierno y quien ha sido un importante donante de su campaña. En 2010, Menéndez viajó dos veces a República Dominicana por invitación del médico de la Florida, sin reportarlo. Tres años más tarde, cuando la noticia se conoció públicamente, en un intento por apaciguar la controversia, el senador cubano-americano reembolsó a la cuenta de Melgen 58 mil 500 dólares, acción que no detuvo las pesquisas federales que ya se encontraban en curso. El pasado 6 de marzo, en rueda de prensa en Nueva York, cuando se dio el anuncio de una eventual demanda penal en su contra, esto fue lo que dijo el senador. Siempre me he comportado apropiadamente y de acuerdo con la ley, cada acción que yo y mi oficina hemos tomado en los últimos 23 años que he tenido el privilegio de estar en el Congreso de Estados Unidos, se ha basado en la búsqueda de las mejores políticas para la gente de Nueva Jersey y de todo el país. Ya en 2012, el senador se habría visto involucrado en un escándalo por su amistad con Salomón Melgen. En esta ocasión fue salpicado por un caso de prostitución. Una investigación del FBI señalaba que el legislador habría tenido relaciones sexuales con prostitutas menores de edad de República Dominicana con la ayuda del reconocido oftalmólogo. Señalamientos que fueron desestimados por el Comité de Ética del Senado estadounidense y luego por un gran jurado de la ciudad de Miami.